¿Qué pasaría si tus hijos tuvieran la oportunidad de caminar por el jardín con Adán y Eva? ¿O viajar a Belén la noche en que Jesús nació? Conoce la Biblia App. Para niños, historias completamente animadas. Con publicaciones nuevas regularmente, los niños pueden explorar las grandes aventuras de la Biblia, ganar recompensas por retos especiales, abrir la Biblia una y otra vez. Descárgala gratis hoy mismo y asegúrate de descargar también su guía gratuita de recursos para padres para que toda la familia pueda participar. La Biblia App para niños. Solo tienes que ir a www.onehope.net diagonal la Biblia App para niños.